¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo anda todo? Me alegro, todo bien, todo tranquilo. Aquí estamos, con una lista enorme de preguntas para hacerte, pero bueno, vamos a tratar de filtrarlas más interesantes. La verdad que un montón de gente se ha aprendido, así que para nosotros los veterinarios y estudiantes de veterinario son animales, pero es algo totalmente distinto, así que seguramente van a ser unas preguntas bastante básicas, pero queremos escucharte un rato, ¿ok? No, buenísimo, buenísimo, con todo gusto. Oye, contanos un poco de vos, digo, ¿dónde empezaste, dónde estudiaste? Bueno, yo soy de formación universitaria, soy biólogo, estudié biología en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, y luego hice un doctorado en ciencias de la tierra con orientación en paleontología. Entonces, eso lo hice en Estados Unidos y ahí fue donde me especialicé en el estudio de dinosaurios, específicamente de los dinosaurios herbívoros, estos dinosaurios que evolucionaron en lo que fueron las criaturas más grandes que existieron sobre la Tierra, ¿no? Y hace unos 15 años que estoy radicado en la ciudad de Trelew, soy investigador del CONICET y trabajo en el Museo Paleontológico de la Ciudad de Trelew, el Museo Agilio Ferulio. Che, así que vos, tu especialización fue en dinosaurios, digamos, o sea, en grandes herbívoros. Sí. Que todos ellos les conocemos, que conocemos nosotros, esos típicos dinosaurios de cuello largo, digamos, todos esos órdenes, no hay órdenes, no, esas familias de dinosaurios. Sí, exacto. Eso fue el tema que empecé a trabajar en dinosaurios, sobre todo en el origen de este grupo, cómo eran en sus inicios, cómo fueron evolucionando hacia estas formas gigantes. Esa es una de las preguntas, ¿de dónde vienen esos dinosaurios tan, tan grandes? Y después de esa pregunta se desprende otra, pero ¿por qué llegaron a ser tan grandes? Bien, primero, ¿de dónde vienen? Como todos los dinosaurios en sus orígenes, cuando aparecieron en nuestra Tierra, estamos hablando de hace unos 230 millones de años, los dinosaurios eran muy pequeños. Todas las especies que conocemos de los primeros dinosaurios son pequeños. Los pequeños animales que podían pesar entre 10 y 20 kilos, ¿sí? Pero tenían un par de diferencias, de novedades evolutivas que los diferenció el resto de los animales que existían en esa época. En esa época había muchos tipos de reptiles, pero ellos lo que desarrollaron es el ser digitígrados, ¿sí? O sea, el apoyarse sobre las falanges de sus dedos en lugar de ser plantígrados, como la gran mayoría de los reptiles. Si uno ve un cocodrilo, un lagarto, una tortuga, son plantígrados, Exacto. Entonces, obviamente, el ser digitígrado muchas veces está asociado a una mejor capacidad de locomotor, a una mayor velocidad, y estos dinosaurios primeros que aparecieron en el mundo eran predadores, ¿sí? Eran todos de hábitos carnívoros. Entonces, una de las teorías es que el éxito primero que tuvieron es que pudieron, eran predadores más rápidos, más ágiles, y eso les dio una ventaja adaptativa sobre otros reptiles que existían en ese momento. Sí, pero hasta ahí tenés un grupo de animales que eran carnívoros de pequeño tamaño comparado con lo que se venía. Exactamente. ¿Qué otros cambios tuvieron? Entonces, poco después del inicio del origen de los dinosaurios, y poco después nos referimos en términos de paleontología, que por ahí son 5 millones de años, pero unos 5 millones de años después empiezan a aparecer grupos de estos, algún grupo de estos dinosaurios que empiezan a tener una dentición diferente. En lugar de tener la típica dentición de carnívoro con dientes recurvados y aserrados, empiezan a tener estos dientes en forma de hoja de lanza con dentículos, indentaciones así muy grandes, muy redondeadas, que es algo que hoy vemos, por ejemplo, en las iguanas herbívoras, ¿sí? Algunas especies de iguanas que comen plantas tienen ese tipo de dentición. Es como el primer indicio de que había un grupo que estaba adaptándose a una dieta más variada, que no solo incluía animales, otros animales, sino también probablemente algo de materia vegetal. Ahora, hasta ahí se iban siendo relativamente pequeños, pero en algún momento el grupo cambia, aproximadamente hace 200 millones de años, el grupo cambia radicalmente. Empiezan a evolucionar mucho más rápido de lo que venían evolucionando antes, o sea, empezamos a ver que es un momento en donde las especies empiezan a acelerar una tasa más rápida de la que venían evolucionando antes. Y esto se observa muchas veces en la historia de la evolución. No sabemos exactamente por qué, pero la evolución no es algo continuo y gradual que va ocurriendo a lo largo de millones de años, sino que hay periodos de tranquilidad en donde las especies cambian, pero no cambian tan rápido y hay periodos en donde se dan revoluciones evolutivas. Eso tendría que estar sujeto al ambiente, no tanto a la tasa de mutación del ADN, o sí. es difícil darte una respuesta precisa porque muchas veces no se encuentra una razón, una causa ambiental extremadamente clara. Pero sí, evidentemente hay algo en el ambiente que tiene que influenciar porque además muchas de estas revoluciones evolutivas no se dan en una especie sola o en una familia sola, sino que se dan en las plantas y en los reptiles y en los protomamíferos que había. Entonces, es un momento en donde todos los ecosistemas empiezan a cambiar y evolucionar más rápido de lo que venían haciéndolo. Entonces, eso hace pensar una causa común, ¿no? más energía en el ecosistema, algunas de estas revoluciones evolutivas están, han sido vinculadas a un aumento en la temperatura global, un aumento en la cantidad de dióxido de carbono que eleva la productividad de la biomasa vegetal. Entonces, bueno, eso es un poco esas preguntas más difíciles pero más interesantes que tiene la paleontología que es tratar de entender no solo una especie de un dinosaurio o dos, sino tratar de entender cómo era el planeta en ese momento. Aparte, como te escuché decir en un video, porque sigue pasando y puede volver a pasar, digamos, es cuestión de tiempo hasta que vuelva a pasar. Entonces, entender esas causas, esos motivos puede llegar a ayudarnos a interpretar lo que venga después. Totalmente, totalmente. Por ejemplo, hay algo muy interesante que hace poco estábamos trabajando que es cómo ha variado en el pasado la cantidad de dióxido de carbono en el planeta. Y eso tiene una relación muy estrecha con lo que estamos viviendo hoy en día. Hay mucha preocupación por el cambio climático y uno de los motivos que puede estar influyendo el cambio climático es el aumento muy marcado de las emisiones de dióxido de carbono y de otros gases del efecto invernadero por actividades humanas. Entonces, y la gran pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿cuál es el efecto que va a tener en nuestro planeta? ¿Cómo va a ser vivir dentro de 50 o 100 años o 300 años en un planeta que tenga el doble de dióxido de carbono que tenemos ahora? Aparte, mirá cómo achicaste los números, ¿no es cierto? Estás hablando de periodos de cientos de miles o millones de años y ahora me estás diciendo que puede cambiar en 200 o 300. Claro, digamos, por supuesto, hay modelos climáticos y de predicción del aumento de la concentración de dióxido de carbono en el planeta que son preocupantes por los números que tiran y básicamente la cantidad de dióxido de carbono que tenemos ahora en nuestro planeta es mucho más baja que la que había en la época de los dinosaurios. Ah, mirá. Entonces, exacto, en muchas de las de la era de los dinosaurios había hasta el doble de dióxido de carbono del que tenemos ahora. Entonces, un poco, si queremos ver hacia dónde vamos en términos de cómo era la dinámica del dióxido de carbono y cómo afectaba el clima en el futuro si estos modelos de aumento son ciertos, en realidad, si queremos ver a dónde vamos tenemos que mirar para atrás y ver de dónde venimos porque nuestro planeta ya estuvo en esa situación muchas veces. Entonces, para relacionarlo con la pregunta anterior, ¿a qué se atribuye ese crecimiento de tamaño de esa rama de animales? ¿por qué terminaron si es que se sabe qué condición ambiental favoreció el desarrollo de esos animales? Es una de las cosas que justamente estamos trabajando ahora. Por ejemplo, hay unos cambios muy interesantes que ocurren en la vegetación en esa época. Es el momento en donde surgen y empiezan a diversificarse y aumentar en importancia las coníferas. coníferas como las graucarias como los cipreses empezaron a ser dominantes en los bosques a nivel mundial. ¿Sí? Las coníferas digamos si alguna vez vieron una graucaria u otras coníferas tienen hojas coreáceas o hojas duras realmente si vas a hacer un herbívoro que digamos el 90% de las plantas que tenés a tu disposición son coníferas más vale que tengas una buena manera de digerir eso y de procesar porque no son fáciles de procesar. Sí, no hay muchos herbívoros hoy en día que se alimenten de coníferas. Bueno, una de las estrategias que suponemos que desarrollaron estos animales es lograr alimentarse de esas coníferas. y obviamente el digerir la materia vegetal y en especial hojas digamos tan fibrosas como las coníferas es realmente muy difícil. Una de las teorías que hay es que el gran volumen que desarrollaron se dio a que tenían que consumir grandes cantidades de materia vegetal para poder obtener suficiente energía y el proceso digestivo de grandes cantidades de materia vegetal estos animales claramente no eran rumiantes es decir sus dientes solamente servían para cortar y tragar probablemente se daba por fermentación ¿sí? fermentación intestinal como algunos herbívoros hoy en día. Por supuesto son hipótesis que tenemos en base a modelos actuales y el plan corporal que tienen estos animales es más compatible con un herbívoro que hace fermentación intestinal más que con un rumiante. ¿Cómo es el tema de la sangre? Porque yo por lo menos cuando yo era chico era un debate si era sangre caliente o sangre fría ¿eso está esclarecido o todavía es polémico? Es probable que estos animales hayan tenido problemas para disipar la cantidad de calor que generaban ¿como los reptiles ahora? Más con mucha más dificultad para disipar generaban digamos mucho mucho calor metabólico primero sabemos que eran animales que crecían extremadamente rápido ¿sí? Por ejemplo en los huesos de los reptiles lo que vemos es crecimiento estacional entonces es como un árbol ¿sí? O sea crece más en verano y menos en invierno y cuando vos haces un corte del tejido óseo podés ver esas marcas de crecimiento entonces podés llegar a estimar cuánto estaban creciendo por año ¿sí? El diámetro del fémur del húmero realmente crecía a velocidades muy grandes tanto es así que estimamos que podían llegar a aumentar 2000 kilos por año ¿sí? Claro una velocidad una velocidad de crecimiento realmente impresionante bien entonces un animal con un metabolismo así y que tiene tanto tamaño va a tener problemas para disipar energía va a tener problemas es lo que se llama gigantotermi ¿sí? Es decir la el volumen del cuerpo aumenta con el cubo de la longitud ¿sí? Pero la superficie lo entienden o sea digamos la superficie por la cual disipa no crece tanto como la cantidad de kilos que tiene adentro Exactamente Entonces entra más grande más calor para disipar y menos superficie para disipar Exactamente superiores o para comer de muchas plantas sin moverse sino que también era una parte del cuerpo como una alta tasa de superficie por volumen entonces toda la sangre que circulaba por el cuello podía estar actuando como un radiador básicamente el cuello ¿no? que disipa el calor que genera Sí nosotros estudiamos en anatomía que hay ciertas relaciones entre algunas arterias y venas que permiten eso el intercambio de la sangre que viene muy caliente bajando por las arterias y retorna un poco más fría por las venas un intercambio de calor Exacto ese tipo de estrategias seguramente fueron muy importantes y otra cosa que tenían estos herbívoros gigantes es un sistema respiratorio muy complejo más parecido al que vemos en las aves actuales que al que vemos en los mamíferos ¿cómo lo sabemos? porque bueno obviamente el sistema respiratorio no se fosiliza pero cuando uno ve el esqueleto de un ave los sacos aéreos invaden a los huesos ¿sí? entonces muchos huesos de las aves son huecos adentros y tienen adentro en vida el saco aéreo que va invadiendo el interior del hueso este saco aéreo son como pequeñas bolsitas externas que tiene todo el sistema respiratorio que lo hace un sistema muy complejo y muy eficiente a la vez bueno estos mismos estas mismas cavidades dentro de los huesos estaban presentes en los dinosaurios y las aves descienden de los dinosaurios si asumimos esa es la pregunta esa ha sido la pregunta más hecha por todos eso es así está bastante comprobado que las aves descienden de los dinosaurios si hace 20 años todavía existía algún tipo de debate hoy en día no hay científico que se lo cuestione en especial por una serie de hallazgos extraordinarios que han habido en China en donde se han encontrado depósitos gigantescos con miles y miles de esqueletos completos de dinosaurios que muestran impresiones de plumas y muestran como las plumas y como el esqueleto fue transformándose cada vez más parecido al de un ave a tal punto que una de las cosas que más se discute hoy en día no es si las aves descienden de los dinosaurios sino dónde está el límite entre lo que es un ave y lo que es un dinosaurio no aviano porque la cantidad de fósiles que se han descubierto en China en los últimos diez años es tan gigantesca y son formas que son tan intermedias son tan digamos mezclas tan mosaicos de caracteres que realmente es difícil poner el límite de dónde terminado en los últimos diez años empezaron a encontrar esos eslabones perdidos que al no haberse encontrado todavía dictaban un poco de polémica si era así o no ahora ya está bastante concreto está bien concreto y es cuanto más completo es el conocimiento de los fósiles algunas distinciones empiezan a ser un poco más difusas algo similar pasa con la evolución del hombre es decir cuando empezamos a ser humanos bueno ¿qué característica tomás? ¿qué define ser? la corteza cerebral otro va a decir el volumen del cráneo otro puede decir otra cuestión ¿dónde ponés el punto? totalmente podemos incluso definir y estar definidos como anatómicamente bueno el Homo Sapiens era así y el Neanderthal era un poco diferente entonces bueno los consideramos dos especies pero hoy por hoy sabemos que estas dos formas se han cruzado y han tenido diferencia fértil y que hoy en día todos nosotros tenemos ADN que proviene de esas cruzas entre Homo Sapiens y Neanderthales en Europa para lo que no sabían la definición de especies esas son organismos fisiológicamente similares es capaz de reproducirse entre sí y dejar la descendencia fértil esa es la definición que a nosotros nos dan la facultad de especies pero claro siempre se consideró el Neanderthal por su anatomía o por sus hallazgos fósiles como especie distinta y ahora con las técnicas más modernas de ADN se descubrió que inclusive nosotros tenemos ADN en Neanderthal entonces en definitiva es probable que hayamos sido subespecies distintas más que especies distintas exacto y hace poco se encontró otra nueva variedad de homínidos los venisovanos también de Europa y de Asia que también han tenido cruzamiento entonces es probable que hayan existido una gran cantidad de variantes de homínidos que no eran lo suficientemente diferentes como para no cruzarse pero eran lo suficientemente diferentes como para que podamos decir bueno esta variedad es diferente a esta subespecies o razas o digamos variedades dentro de una misma especie entonces la evolución cuando uno va a lo micro al detalle ya se empieza a poner un poco difuso lo que es una especie de lo que es otra especie es con el aislamiento y con los millones de años de separación que uno dice bueno si claramente es una especie diferente y ahí empiezan a surgir barreras reproductivas es decir nosotros no podemos tener descendencia con un chimpancé pero si podríamos tener con un neandertal porque es un pariente mucho más cercano ahora Diego con otra pregunta que también fue una de las más hechas con el tema de la extinción ¿hay dudas de qué produjo la extinción de los grandes dinosaurios o también está bastante no digamos está claro que hace 66 millones de años hubo un impacto de un meteorito se estima que tenía 10 kilómetros de diámetro el meteorito cayó en lo que es ahora la península de Yucatán dejó un cráter de cerca de 200 kilómetros que todavía se preserva hoy en día la mitad en tierra y la mitad en el fondo del mar caribe y un impacto de ese tipo trae consecuencias catastróficas no solo en la vecindad por supuesto sino a nivel global digamos cambios cambios climáticos muy muy marcados primero una disminución de todo el debris toda la eyecta que tira hacia la la atmósfera alcanzó a cubrir o afectar la atmósfera a nivel global disminuyendo la cantidad de radiación solar que entra dificultando la fotosíntesis y generando un efecto dominó de crisis ecológicas y extinciones una tras otra porque si obviamente interrumpís la fotosíntesis en un ecosistema caen las plantas y ahí caen los herbívoros y caen los carnívoros sí claro o sea fue un efecto dominó que empezó por el bloqueo por la menor radiación que llegaba a solar que llegaba a la superficie y de ahí en más empezó abarcó toda la cadena y la pregunta es por qué sobrevivieron otros bien por qué otras sobrevivieron estas extinciones masivas como por ejemplo la que ocurrió hace 66 millones de años se dieron varias veces en la historia de la vida hay 5 grandes extinciones esta fue la última y siempre vemos que aunque se extinguen el 70 80 o puede ser hasta el 90% de las especies que vivían en ese momento siempre hay grupos que resisten y hay grupos que resisten hay ecosistemas que resisten un poquito más que otros y a partir de esos sobrevivientes las crisis pasan y luego queda un mundo vacío disponible con un montón de nichos para ocupar y ahí vemos que se dan de vuelta estas radiaciones evolutivas estas explosiones evolutivas en donde las especies empiezan a cambiar y ocupar un montón de nichos que están disponibles ahora yo tenía entendido que si bien esa extinción fue marcó digamos para nosotros la extinción más conocida porque acabó con los dinosaurios ha habido extinciones que han sido más que han afectado a mayor porcentaje de especies yo no me acuerdo cuál es lo he leído por ahí pero que ha afectado hasta un 80 90% de las especies si mal no recuerdo exacto hubo una que fue la tercera que es la que se llama la permotriásica que esa es la más grande de todas como decís más del 80% de las especies desaparecieron por completo y fue la que después de esa extinción fue la que le dio la chance a los dinosaurios de aparecer y evolucionar y de diversificarse y llegar a hacer lo que fuera ¿no? Sí esto ocurrió esta extinción tan grande la permotriásica que ocurrió hace unos 250 millones de años ahora sin esa extinción los mamíferos no hubiéramos podido tener chance prácticamente sin la última de los dinosaurios claro por supuesto o sea hubiera los mamíferos ya existían en la época de los dinosaurios eran animales no más grandes que una comadreja los más más grandes tienen el tamaño de una comadreja muchos otros más chicos del tamaño de un ratón tenían un rol completamente secundario en los ecosistemas adaptados a ciertos nichos muy pequeños y luego de la extinción claro tuvieron un mundo libre para ocupar y muy rápidamente ves como aumentan de tamaño aparecen herbívoros carnívoros omnívoros insectívoros del tipo realmente ecológico que quieras ¿no? y también las aves ¿no? que uno a veces no las no las no las tiene tan en cuenta pero hoy en día la cantidad de aves de especies de aves que hay viviendo en nuestro planeta es varias veces superior a la cantidad de mamíferos de especies de mamíferos que hay en nuestro planeta o sea las aves son un grupo actualmente súper súper exitoso ¿sí? no olvidemos que no solo son muchas más especies que los mamíferos sino viven en básicamente todos los continentes desde la Antártida hasta las selvas tropicales y realmente ocupan una diversidad de nichos bastante grande también Che Diego volviendo a la pregunta original ¿por qué ahora no hay animales tan grandes? si el planeta ha cambiado pero no sé si ha cambiado tanto como para para tal vez sí pero ¿tenés alguna opinión sobre eso? ¿por qué ahora? Sí mi opinión es que se dio una sola vez en la historia de la vida en la Tierra la combinación de factores que permitió la existencia de que un grupo superara tan ampliamente esa barrera de los 10 12 toneladas que ningún otro grupo pudo sobrepasar algo parecido dicen hablan de la inteligencia ¿no? del desarrollo de la corteza cerebral como un montón de factores que se pusieron justo al mismo momento para que eso se produzca y que por ahí por eso no ha pasado en otras especies o en otros momentos exactamente exactamente y hay algunos límites que se ve en la historia de la vida que son muy difíciles de pasar en tamaño corporal hay un límite que oscila entre las 10 y las 12 toneladas que prácticamente ningún grupo pudo hacerlo salvo uno que es el de los dinosaurios de cuello largo ¿sí? y lo pasó por mucho llegaron a pesar hasta 70 toneladas pero después antes de los dinosaurios los animales más grandes llegaban a 7 8 9 toneladas durante la época de los dinosaurios cualquier otro animal excepto los dinosaurios de cuello largo el famoso T-Rex o los carnívoros gigantes llegaban a pesar 7 8 toneladas como máximo después de la época de los dinosaurios vemos los mamíferos un elefante pesa 6 toneladas en el pasado ha habido algunos mamíferos de 10 12 toneladas pero no pasan de ahí ¿qué rango de dinosaurios tienen esos animales Diego o sea todos esos animales todos esos dinosaurios de cuello largo que es una familia no es lo lo que se conocen como saurópodos y el rango tradicional que se les da es el de el de el suborden ¿no? suborden ok claro o sea que solamente un suborden solamente un suborden de todos los film que ha habido en la historia del mundo ha llegado a ese tamaño exacto ha logrado pasar esa barrera una sola vez cedió una vez que lo hizo la pasó la recontra pasó y fue muy exitoso porque estuviera en nuestro planeta más de 100 millones de años ¿no? o sea recordemos que no sé como homo sapiens está en nuestro planeta hace no sé 200.000 años que los primeros homínidos bípedos habrán aparecido hace 4 o 5 millones de años estos animales vivieron durante 100 millones de años y tuvieron un rol muy importante como herbívoros en todos los ecosistemas de todo el planeta entonces la la dominancia que tuvieron y el éxito evolutivo y ecológico no no tiene no tiene paralelos realmente ahora digo había animales que viven actualmente que eran parecidos en esa época te digo un ejemplo que tal vez no sea real el cocodrilo por ejemplo era un animal que existía que era parecido otros animales parecidos que no han tenido que modificarse demasiado y siguen ahí todavía hace muchos millones de años sí cocodrilos existían en esa época aparecieron más o menos al mismo momento que los dinosaurios había conocemos una diversidad de cocodrilos mucho más grande a la que existía hoy o sea era una familia hiper diversa e hiper exitosa para decirte ejemplos había cocodrilos terrestres herbívoros había cocodrilos corredores de patas largas había cocodrilos bípedos es decir el concepto de cocodrilo que tenemos hoy en día en base a las especies vivientes es una fracción ínfima de la diversidad que había pero es verdad que había algunos algunas especies de cocodrilos que eran muy parecidas a las que vemos hoy en día esos animales sobrevivieron la extinción y siguieron con algunos cambios anatómicos pero no demasiados son bastante parecidos el mismo rol ecológico el mismo tipo de cráneo y eso es algo que pasa en varios animales de agua dulce a veces es algo interesante en general solamente en agua dulce o sobre todo en agua dulce sobre todo en agua dulce se ven varios casos una de las de las de las cosas que interesantes que pasó en esta extinción tan grande es que los ecosistemas terrestres sufrieron muchísimo grandes extinciones en el ecosistema terrestre en tierra los ecosistemas marinos mega extinciones presentes en el mar los ecosistemas de agua dulce ríos y lagunas sufrieron menos ¿sabe por qué? bueno hay algunos que postulan que son ecosistemas que naturalmente son un poco menos dependientes de la fotosíntesis que el ecosistema marino o el ecosistema terrestre ¿sí? en donde la base de la cadena a veces tiene una dependencia menos fuerte en la fotosíntesis esa es una de las hipótesis que hay y es posible que algo de eso tenga que ver evidentemente tienen una dinámica de flujo de energía de autosostén que es diferente a la del mar y a la de la tierra y que no fue tan afectada tan severamente afectada por este tipo de de cataclismos globales cambios climáticos globales que afectaron a nuestro planeta ¿no? Buenísimo digo muy bueno ahora también otra de las cosas que me preguntaban es ¿por qué hay dinosaurios en la Patagonia solamente? ¿por qué nos llegan las noticias que hay y que se buscan en la Patagonia? ¿por qué hay algunos lugares del mundo donde siempre vemos que llegan noticias y otras que no que nunca se encuentran nada? Bien es buena es buena pregunta y la respuesta es que en primer lugar los dinosaurios estaban en todos lados ¿sí? o sea los dinosaurios habitaron también en la provincia de Santa Fe de Chaco de Formosa pero ¿qué es lo que ocurre? encontramos dinosaurios en los lugares en donde hay rocas que se formaron en la edad de los dinosaurios expuestas en la superficie entonces los fósiles digamos aparecen en rocas sedimentarias ¿sí? para que un animal se fosilice tiene que el esqueleto quedar enterrado por capas de arena o de barro esas capas de sedimento luego se transforman en rocas cuando quedan sepultadas con presión y temperatura y tiempo y luego por movimientos tectónicos ese bloque de rocas sube a la superficie y la erosión va desgastando esa roca dejando los fósiles en la superficie te lo pregunto te lo pregunto de otra forma o sea en realidad en todo el mundo hay fósiles en algún nivel del suelo de la tierra o solamente por algunas condiciones que formaban más en unos lugares que en otros y después no en todo el mundo hay algún nivel en algún nivel de profundidad fósiles de diferentes épocas acá donde yo vivo en el sur de Entre Ríos que hay colinas digamos hay muchas canteras de conchillas se ven muchísimo y eso debe ser todavía previo a los dinosaurios se me ocurre hay bueno ahí en Entre Ríos tenés fósiles marinos que son son fósiles marinos creo hay fósiles marinos que son posteriores hay una gran ingresión marina que cubre buena parte de la Mesopotamia eso es otra cosa que se ve en el registro fósil que el nivel del mar no siempre estuvo en el mismo lugar entonces aquí en la Patagonia hubo épocas donde el Atlántico cubrió la mitad de la Patagonia donde previo al surgimiento de la cordillera toda la parte de oeste estaba sumertida bajo agua entonces uno cuando quiere ir a buscar fósiles lo primero que tiene que aprender es algo de geología algo de ver qué tipo de rocas y de qué antigüedad están expuestas en diferentes lugares entonces por ejemplo si yo quiero encontrar los dinosaurios más antiguos del mundo estos primeros que aparecieron pequeños hace 230 millones de años tengo que buscar rocas que estén en la superficie ahora y que se hayan formado hace 230 millones de años esas rocas están en lo que ahora es el Valle de la Luna en San Juan yo por más que busque en Patagonia no voy a encontrar dinosaurios de esa edad pues no tenemos rocas de esa antigüedad expuestas en la superficie entonces por eso si uno le interesa el origen de los dinosaurios tiene que ir a San Juan si a uno le interesa los dinosaurios más grandes que existieron que vivieron hace más o menos 100 millones de años bueno hay rocas en Chubut y en Neuquén de esa antigüedad bien perfecto vos habías formado parte del grupo de científicos que descubrió el dinosaurio más grande del mundo claro en el año 2014 se descubrió unos restos fantásticos de un dinosaurio gigante que lo llamamos Patagotitan y que es un herbívoro gigantesco estimamos que pesaba 70 toneladas la pregunta de si es el dinosaurio más grande del mundo no es siempre difícil de contestar porque estimar el tamaño y el peso de los dinosaurios es un poco difícil lo fantástico de este descubrimiento fue que fue la primera vez y por ahora es el único especie de dinosaurio realmente gigante del cual conocemos gran parte del esqueleto o sea conocemos 6 individuos que murieron en el mismo lugar en total llegamos a tener casi el 65% del esqueleto y eso es muchísimo hay otros dinosaurios gigantes que tenían un tamaño muy parecido al Patagotitan como argentinosauros pero argentinosauros se conocen no sé 7, 8 o 10 huesos de los 200 que tenían el esqueleto de un dinosaurio entonces lo que prueban estos hallazgos sí es que Patagonia hace 100 millones de años era un lugar muy especial y que era albergaba a las especies por ahora más grandes que conocemos en la historia de la vida ¿hay alguna forma con los fósiles de describir ciertas patologías o están descritas? sí a mí por ejemplo yo en la facultad estuve mucho tiempo en parasitología no sé si se han descubierto si se fosilizan parásitos o si hay una evidencia en los fósiles de que pueden haber enfermedades parasitarias neoplasias enfermedades infecciosas sí toda toda digamos enfermedad que afecte de algún modo al tejido óseo o algún tejido duro tiene potencial de fosilizarse es es muy común encontrar por supuesto huesos fracturados y este y ¿cómo es? y curados como como dicen los veterinarios cuando el callo óseo digamos de claro exacto de exacto exactamente eso es muy común en algunos casos se han encontrado hay algunas patologías que afectan a las a las aves algunos algunos virus que generan un tejido óseo anormal este y eso se ha encontrado haciendo cortes histológicos de los huesos dinosaurios tienen digamos tipos de tejido óseo que son muy parecidos a los que hoy vemos en las patologías de las aves entonces sí hay de hecho es un campo que se llama la paleopatología y hay gente que se dedica específicamente a eso me están preguntando ahí por Jurassic Park debe ser una de las preguntas que más te hacen seguramente sí no yo te quería preguntar en realidad por la clonación o sea o por la chance de que puedas llegar a sobrevivir algo de ADN después de tantos millones de años creo que creo que creo que no pero pero qué sabe de eso que nos puede contar de dinosaurios estamos hablando de más de 66 millones de años las chances de que se preserve ADN son extremadamente bajas si hay un par de reportes sobre ADN preservado han sido muy controversiales han sido muy difíciles de replicar o sea son muestras que científicos que intentaron replicar la amplificación del ADN no lo lograron siempre está la pregunta de la contaminación del ADN lo que sí se tiene digamos muchas más chances de preservarse y que tiene información al menos algo de información genética son las proteínas que son digamos mucho más resistentes y hay casos de colágeno preservado y algunas otras proteínas que pueden preservarse tantos millones de años ahora sí hay ADN antiguo de especies extintas hace miles de años o sea muts todos los animales de la última edad del hielo eso sí digamos se han recuperado cantidades importantes de ADN incluso hay proyectos de extinción de algunas de esas especies muy controversiales desde el punto de vista ético pero los proyectos existen sin duda yo he escuchado ahora que dijiste el mamut que habían sobrevivido mucho más de lo pensado no sé si es tu tema tu área seguramente no pero que habían sobrevivido hasta hace un par de miles de años en una isla del norte de Rusia no recuerdo el nombre ahora sí he leído reportes sobre la posibilidad de supervivencia la verdad no son digamos depósitos o estudios que haya seguido extremadamente de cerca como para dar digamos una opinión autorizada sobre si son o no siempre ese tipo de reportes son hay que tener mucho cuidado sobre todo la determinación de la antigüedad de los depósitos es algo que puede ser discutido muchas veces debatido y afirmaciones extraordinarias necesitan unas pruebas realmente contundentes ¿no? Totalmente Muchas veces Totalmente Exactamente Volviéndote al tema de las pelis porque Franco hace una pregunta ¿Cómo se determina el color de la piel de un dinosaurio? ¿O eso es exclusivamente inventado cuando vemos en las películas ciertas características como la voz los sonidos que hacen o el color de la piel esas cosas que no sé si quedan fosilizados si tienen registro ustedes ¿Es tomado de otros animales actuales? Sonido no tenemos idea realmente Es especulación en el sentido que digamos basada en un par de datos concretos uno es algunos animales tienen pasajes nasales que podrían actuar como cámaras de resonancia todos los parientes más cercanos de los dinosaurios que son los cocodrilos y las aves son animales muy vocalizadores entonces eso lleva a pensar que pudieran haber sido animales vocalizadores también sabemos que tenían comportamiento social los dinosaurios y la comunicación entre especies sea visual o auditiva entre individuos es muy importante en las especies sociales entonces hay digamos datos que llevan a suponer que sí que podrían haber tenido vocalizaciones no sabemos cuáles y ignoro que haya un modo de que podamos saber en el futuro ahora con el color hace 10 años te hubiera dado la misma respuesta te hubiera dicho no tenemos idea probablemente tenían colores pero los colores que ves en las películas son puramente artísticos ahora en los últimos años ha habido unos avances muy importantes que permiten empezar a detectar alguna información sobre la coloración de los dinosaurios en circunstancias que tenemos una fosilización muy excepcional de partes blandas y eso tiene que ver con cómo se da la coloración en principio muchos de los dinosaurios tenían plumas especialmente los pequeños y los carnívoros sabemos que tenían plumas del mismo modo que vemos hoy en día en las aves las plumas tienen obviamente en las aves actuales coloraciones muy diversas y esa coloración se da por un pigmento que se llama melanina la melanina está alojada o está contenida en unas especies de vesículas que se llaman melanosomas y que de acuerdo a la forma que tiene el melanosoma es el color que obtiene la pluma entonces las plumas de color negro tienen melanosomas que son digamos como un chorizo y las plumas de color marrón tienen melanosomas que son como una pelotita mucho más chiquita bueno en situaciones excepcionales de preservación de impresiones de plumas en sedimentos muy muy finos uno puede llegar a ver con un microscopio electrónico a alta magnificación la impresión de ese y la forma de ese melanosoma y entonces si la pluma era negra si era blanca y como ve si hay varias plumas preservadas en algunos usuarios se saben que no eran de un solo color sino que tenían blanco en el abdomen y marrón en el lomo entonces hay alguna de estas informaciones que están empezando a aparecer y que nos indican que sí que eran especies con diferentes coloraciones como te decía en animales sociales no es sorprendente que el aspecto visual la comunicación visual sea importante para nosotros que lo tenemos como hobby yo por lo menos y muchos de los que nos están viendo seguro cómo podemos estudiar o de dónde podemos leer necesito que me des bibliografía o canales de youtube o lo que sea para nosotros que no queremos tal vez no podemos llegar hasta ese nivel de complejidad como es una carrera de ese tipo pero que nos encantaría aprender y mantenernos al tanto de estas cosas bien hay por supuesto hoy en día en internet hay una cantidad de información increíble ¿no? increíble hay algunos libros que realmente tienen una cantidad de información muy buena si bueno si quieren leer o desean leer en inglés hay una serie de libros de la universidad de Indiana que deben tener 8 o 9 libros sobre dinosaurios que tienen un nivel digamos general pero pero avanzado o sea no es un librito de cuentos ¿no? o sea tiene información muy buena son libros escritos por científicos para un público más más general ¿te acordás como se llaman? bueno hay varios los dinosaurios acorazados la historia de los abrópodos hay uno que es digamos nos toca muy de cerca que es los dinosaurios sudamericanos sudamerican dinosaur que lo escribió Fernando Novas que es un paleontólogo argentino que es un compendio muy muy actualizado de la fauna y la diversidad de dinosaurios sudamericanos que existían luego en español luego en español hay también una serie de libros editados por ejemplo por la la fundación Félix de Azara que que si googlean la fundación Félix de Azara este en la página web están la serie de libros que han publicado y tienen libros muy interesantes un par de ellos este publicado por Bonaparte que fue como el fundador de la paleontología de dinosaurios en Argentina lamentablemente falleció hace muy poquito tiempo pero escribió dos o tres libros también de de corte así como divulgativo para el público interesado y la fundación Félix de Azara los reeditó recientemente entonces se encuentran disponibles esos son realmente muy muy recomendable bueno bárbaro y cuando te vas a hacer youtuber así te te veo más seguido participo cuando me inviten cuando quieran bueno dale genial bueno digo bárbaro ahí tienen así todos los que preguntaban de bibliografía después igualmente los voy a buscar y los subimos como historia o les pongo un link o algo para pasárselo más en limpio con respecto a los que están por empezar a estudiar esta carrera o por lo que están considerándolo salida laboral es complicado hay que irse del país acá se puede es como bien el tema bueno el modo tradicional o de entrar a la paleontología ha sido siempre por dos carreras universitarias o la biología o la geología por supuesto hay casos de gente que entró digamos por otras carreras pero la gran mayoría de los paleontólogos tradicionalmente entraba no por biología o por geología las dos son carreras universitarias que tienen una salida laboral muy amplia porque bueno la geología desde ya que tiene una vinculación con la industria muy grande además de la línea de investigación y la biología por supuesto que tiene un campo también muy amplio hay algunas universidades como la Universidad de Buenos Aires que ahora tienen la carrera de paleontología que es específica eso obviamente es para gente que está decidida a correr el área de paleontología es una carrera de cinco años en cuanto a la salida laboral en la paleontología la gran mayoría de los paleontólogos trabajan en investigación en donde la salida laboral es básicamente tanto en las universidades como en CONICET ¿sí? la posibilidad hoy en día de conseguir una beca doctoral y una entrada de carrera es muy buena si lo comparamos a lo que es la salida laboral en investigación a nivel internacional ¿no? hoy en día Argentina y en las últimas dos décadas ha tenido una política de 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 incorporar nuevos nuevos recursos humanos en investigación y y en ese sentido es 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 un momento positivo mucho más positivo que que recuerdo cuando yo estudiaba cuando yo me iba a estudiar cuando yo me iba a estudiar en los últimos años de secundaria hace 15-20 años atrás era otro mundo era otro panorama era otro panorama exactamente no es una carrera que en la que uno necesite irse al al exterior para para desarrollarse Argentina tiene una tradición y una reputación altísima en paleontología altísima tenemos excelentes científicos en todas las áreas de la paleontología Argentina debe estar entre digamos las cinco potencias mundiales de paleontología no solo en fósiles sino en científicos no solo tenemos la suerte de tener un registro fósil fantástico pero Argentina tiene una tradición en paleontología que la la ha puesto como líder en en la en América Latina desde siempre y a nivel mundial en cantidad de paleontólogos en la en la en la importancia de las investigaciones que se hacen sin dudas está está bien arriba ¿conoces algún veterinario que haya seguido con posgrado de paleontología o haya seguido o en algún momento han tenido que hacer alguna consulta con respecto a eso o no tiene nada que ver sí no conozco conozco el caso de 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 un veterinario que que hace unos años trabajaba en el en el en el museo de ciencias naturales en el área de paleontología en Buenos Aires sí no es un caso el caso más común pero pero sí sí hay hay algunos casos este y sí hay casos de colaboraciones como este este caso que te decía de la patología ósea que se ve en algunas aves actuales en ese caso surgió de una colaboración con con veterinarios entonces hay sin duda algunos puntos de de contacto bueno si me aburro de las vacas en breve o en unos años ya sé a quién a quién molestar totalmente se nos pasó la hora así que te agradezco gracias a todos por las preguntas y súper interesante la verdad que estuvo bárbaro un montón de cosas que no sabía lógicamente así que te agradecemos todos gracias por la buena onda un placer estar con con vos y cuando quieras estamos en contacto dale Diego dale fantástico escúchame una última cosa sí después te paso este video si lo querés lo querés guardar o algo yo lo dejo en el canal de youtube mío y después te paso ok buenísimo bárbaro perfecto saludo a todos chau 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 chau